Bienvenidos a su show, Proyecto Criollo Gracias a todos ustedes, un miércoles más aquí en Proyecto Criollo Antes quiero empezar con esto, ¿no? Llevo a mis manos Examina a tus políticos, aplícales una prueba ciudadana Vota informado Esto es promovido por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana Capítulo panameño de Transparencia Internacional Y es como un pequeño test, ¿no? Usted va a recibir, lo puede buscar, creo que está por internet también, ¿verdad? Usted lo puede buscar, llama Prueba Ciudadana Y usted sencillamente agarra Y del candidato que usted tiene en su mente, por el que va a votar Usted hace este pequeño cuestionario Y decide si realmente esa es la persona que merece su voto o no Para mí es bien importante Y es una gran iniciativa que hace la gente aquí de Transparencia Para que decidamos a conciencia y sepamos votar En una boda yeye Se formó esta trifulca Que es digna de que saliera en los titulares de El Siglo y la Crítica Ustedes se imaginan, una boda yeye Uno está acostumbrado a ver bodas yeye en el mundo social ¿No? En la revista K En este caso sería de Cafá Pero, hey, lo primero que a uno se le viene a la mente O sea, ¿cuáles serían los titulares al día siguiente del evento? O sea, a ver, sale la foto de Martinelli así en la Crítica en el Siglo, ¿no? Lo quiñaron Sí En gran Lo quiñaron Cambian sopa de gloria por sopa de nudillo en boda yeye Se formó en Buenaventura Sí, porque la boda fue en Buenaventura Y Buenaventura resultó ser, ¿no? De un Cafá lo dejaron debajo de la mesa de los dulces Trifulca en boda rabi blanca Quiñaron al loco y quedó de cabeza en el ceviche En boda rabi blanca no solo boraron los billetes Sino también los puñetes Tantas cosas se me vinieron a la mente O sea, ¿cuáles pudieron haber sido las razones por las cuales realmente Este ex diplomático Digo, gracias a Dios era un diplomático Imagínense si hubiera sido una persona cualquiera Oye, se entró y se enfrascó con el presidente de la república Y yo me pongo a pensar ¿Cuáles pudieron haber sido las razones por las cuales este señor Decidió con coraje y arriesgo Entrarle a empujones o golpes? Yo no sé, nadie sabe la verdad A ver, me pongo a pensar Y me recuerdo un tuit Cállate obesa Búscate un novio que te haga rebajar esas lonjas Debe ser que esa es la hija de Jaime Alemán Probablemente el tipo no aguantó ahí Le entró a golpe A ver, de repente el tipo Estaban ahí haciendo la fila para coger la comida Se tropezaron Martínez le dijo, hey, respeta Y el tipo se acordó ¡Respeta, HP! ¿Sabes conmigo? ¡Coge! Lo agarró de una Oye, de repente Pudo haber sido en el momento cuando tiraron la liga Quizás en el momento que tiraron la liga, ¿no? Amarraron un par de canguros Y cuando la tiraron se enfrascaron Y bueno, ahí se formó la gente y la gente pensó que era una pelea Pero la razón por la cual yo realmente creo que sucedió todo esto Es la siguiente Pégueme a mí Que yo sí soy un hombre Pégueme a mí Que yo sí soy un hombre Y aguanto todo lo que me peguen No le peguen más al pueblo Pégueme a mí si son hombres ¿Qué? Le metió su lash Su verdadero roncavalor El tipo lo pidió, pues Pégueme a mí Ahora se están quejando, ¿no? Que a mí nunca me han pegado Hombre, no puede ser Lo que sí es cierto es que Pónganse a pensar Pónganse en el lugar de esa pobre novia Que yo mencioné hace un rato Imaginándose su boda Vestido blanco Y todas estas cuestiones Imagínense El único recuerdo que va a haber cada vez que se reúna con sus amigas Oye, ¿te acuerdas? Tu boda ¿Qué hay? Mi traje Mi cuestión No, no, no A la comida que nos hizo cookie No Fue el guabanazo que le metieron al man El único recuerdo Tu ve la foto de la boda Y sale el tipo ahí Dios mío Ahora, después de esta cuestión Yo les aseguro que todo wedding planner Ha hecho cambios en su oferta ¿No? Ya, en la oferta de los wedding planner apenas ¿Cómo asignan los puestos en la boda? Bueno, tenemos VIP Tenemos terreno y gallinero ¿A cuál quieres ir? Tenemos un cura que es referee ¿Te puede servir también? Y empieza la pelea ¿No? De repente ahora cuando tú entras Y viene la muria y la cuestión Y sacan los sombreros Empiezan a repartir protectores bucales también No, para los boxeadores, ¿no? Y florescentes para que sean alegóricos, ¿no? Pero bueno, dejando el humor La sátira y todas estas cuestiones Nos preocupa un poco el tema de la violencia ¿No? El tema de la violencia que se está dando Al punto de que llegamos a este nivel ¿No? Algo tan bochornoso nos parece Que debemos reflexionar un poco acerca de Hacia dónde estamos yendo con todo Con todo este tema de la política La gente está agarrándolo muy a pecho Y no debería ser así Y también nosotros, Proyecto Cribuido Consideramos que independientemente De que el presidente Se exprese de cierta manera De que a la gente no le caiga bien O de que sencillamente No nos gusta su manera de gobernar Él sigue siendo el presidente de la república Y merece el respeto Se merece el respeto debido Por la investidura que tiene No es la persona Es lo que representa ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos!